Hola tía, estamos con Jacqueline Salas Luzuriaga, Jackie tiene 57 años, es casada, tiene dos hijos, estudió en el colegio María Eufrasia, hice un grado de tecnóloga médica en la Universidad Católica, ha trabajado toda su vida en la industria farmacéutica, actualmente trabaja en Celusus. Primera pregunta, Jackie, ¿por qué siendo tecnóloga médica trabajas en la industria farmacéutica? Bueno, yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como era buen estudiante, modestia aparte, me seleccionaron para trabajar en una empresa que era un consorcio de cinco compañías alemanas que se llamaba Infarma, las cuales estaban Natterman, Roche, Buringer, Ingelheim, estaba la Bayer y la Sherry, la Sherry en alemana. Entonces, como las profesiones de tecnóloga médica y bioquímica comparten materias básicas, entonces, prácticamente, yo pude trabajar en la industria farmacéutica por las materias básicas que nos daban en el curso de tecnología médica, sobre todo lo que es química instrumental, química orgánica y química analítica. Entonces, pero sí me costó un esfuerzo adicional porque había cosas que yo no sabía porque yo era, pertenecía a otra rama y en la industria farmacéutica era otra cosa. Entonces, tuve que autoeducarme en las partes en donde yo encontraba debilidad, en la parte sobre todo bioquímica, que es cuestión de todo lo que es medicamento. Entonces, tuve que seguir cursos, tuve que autoeducarme y llegué a formarme como bioquímica, pero yo sola, no en la universidad. Entonces, no trabajaste, o sea, ¿tú te educaste? Sola, para bioquímica. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo trabajas en la industria farmacéutica? Trabajo desde 1984, saca la cuenta. Más de 37 años. La tercera pregunta, ¿has tenido problemas en tus diferentes trabajos por ser tecnóloga médica? Bueno, al principio no, porque en la década del 80 y del 90, la industria farmacéutica en el Ecuador estaba básicamente regentada por industrias transnacionales, o sea, que venían del exterior. Entonces, nosotros nos dedicábamos, o sea, nos ceñíamos al estándar de calidad de ellos. Pero a partir del año, de la década de los 2000, las industrias transnacionales salieron del país, porque el país, el mercado era muy chiquito para que una industria transnacional se quede en el Ecuador. Y comenzaron a desarrollarse las industrias nacionales. Entonces, al tener una industria nacional, no se tiene los estándares que vienen de otros países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza. Entonces, uno tiene que desarrollar sus propios estándares. Y ahí comenzaron los problemas porque, como yo siempre había trabajado, después de trabajar en la industria alemana, me fui a la industria americana, a la Scheringplau. Entonces, yo tenía un vasto conocimiento de estándares de calidad alemanes y americanos. Y traté de poner esos estándares en las fábricas nacionales, en donde no había muchas faltas, había mucha falencia en cuanto a calidad. Y me topé con los bioquímicos que pensaban que una tecnóloga médica no podía tener los conocimientos que ellos tenían. Pero como yo me había autoeducado y había trabajado no solo en el Departamento de Control de Calidad, sino también en el Apartamento de Investigación y Desarrollo. Entonces, yo pude prácticamente pasar todos mis conocimientos que fui recopilando durante unos 30 años de trabajo a los chicos nuevos, a los bioquímicos nuevos, para que ellos vayan desarrollando. Inclusive, ayudé a muchos de ellos a graduarse, ayudándoles a realizar las tesis de grado para que sean bioquímicos. Oh, o sea, pensaban que no podía ser farmacéutica. Exactamente, por el título que tenía. Pero no sabían que yo me había preparado y me había autoeducado sola y había aprendido mucho. Y esta pregunta, ¿has tenido que enseñar cómo trabajar a personas con título de química y se han molestado por eso? Bueno, algunos sí. Algunos sí eran renuentes a que yo les enseñe. Pero otros eran muy abiertos y, como es decir, les enseñé a utilizar sobre todo en la parte instrumental. Porque, ¿qué te digo, Juan José? En la parte instrumental, tú necesitas aprender a utilizar muchos equipos. Un montón de equipos que simulan muchas de las condiciones del cuerpo humano. Para nosotros analizar una tableta, una cápsula, un jarabe, un inyectable. Entonces, en la parte instrumental, había que enseñarles software, había que enseñarles el manejo mismo del equipo. Pero muchos de los chicos, yo enseñaba generalmente a chicos que salían de la universidad. Que venían a aprender o que hacían prácticas o que ya venían a trabajar. Entonces, yo, como es mi contrato, decía que yo tenía que enseñarles a los muchachos a la parte instrumental del laboratorio de calidad. Pero sí, sí, tuve algunos problemas por mi título con los bioquímicos. ¡Oh! Entonces, ¿a la gente no le gustó tanto? No, no muchos. A otros sí, otros tenían la mente más abierta y eran más receptivos para ayudar, para captar lo que yo les enseñaba. Sexta pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo que has tenido en tu profesión? En mis primeros años, yo me gradué a los 20 años de la universidad. En los primeros años, cuando fui a trabajar a la primera empresa, siempre, al principio, cuando me iban a contratar, me decían que yo era muy joven. Que yo no tenía, a lo mejor yo no tenía la madurez para aceptar un trabajo de tan alta responsabilidad. Entonces, ¿tú crees que estás en la capacidad de aceptar un trabajo de tan alta responsabilidad? Entonces, yo le contesté que sí, que me pruebe tres meses y que si no lograba pasar, me despidiera o me subiera el sueldo. A los tres meses me subieron el sueldo y me quedé ahí seis años. ¡Ay, qué bien! Entonces, sí, los primeros años sí te fue complicado, pero a los tres meses te subieron el salario. Sí, es que imagínate, a los 20 años, la mayoría de jóvenes no tienen una madurez y responsabilidad para afrontar un trabajo. Y menos para estar en la parte farmacéutica, donde tú analizabas un medicamento que iba a ser tomado por un enfermo. Y tú eras el responsable del análisis de cómo salga ese producto al mercado. Entonces, sí, sí, sí tuve un poco de problemas. Al ser mujer, ¿has tenido más ventajas o desventajas en tu profesión? Verdad, para ser mujer, verdad, hay un problemita cuando eres mujer. Cuando estás jovencita, en las entrevistas de trabajo te dicen, ¿Cuándo te vas a casar si tienes novio y cuándo vas a comenzar tu vida reproductiva? Cuando estás recién casado, ¿cuántos hijos piensas tener o cuántos, o tus hijos, qué edad tienes? Y si ya tienes hijos, ¿con qué te estás cuidando? En cambio, a esa parte no le dicen a los hombres. No les dicen a los hombres. Los hombres se quedan tranquilos e inclusive prefieren a hombres casados. En la mayoría de trabajos no prefieren a mujeres casadas, sobre todo porque puedes tener un embarazo y te quita productividad del embarazo. Eso. Segundo, en cuanto a salarios, yo nunca tuve problema en que el hombre, ¿cómo es un hombre gane más que yo? O sea, yo no vi la diferencia. A mí siempre me pagaron igual que a mis compañeros que estábamos al mismo nivel. Nunca, nunca un hombre ganó más que yo. En el mismo nivel, ¿no? En cuanto a promoverme de, ¿cómo es de, cómo es de, a un, a un, cómo es a un cargo superior? Ahí sí tuve problemas porque preferían, por ejemplo, para que sea un supervisor de, de producción en el área farmacéutica, prefería un hombre que una mujer. Por el trabajo que era un poco más pesado, necesitabas más fuerza, tenías que quedarte hasta más tarde y te ponían el pero de que la mujer no se puede quedar más tarde porque tiene en la casa el marido, tiene en la casa los hijos. Pero en cuanto a salario, en cuanto a discriminación por ser mujer en el trabajo, nunca, nunca, nunca tuve problemas porque, dando gracias a Dios, yo siempre fui muy competitiva en mi trabajo. Ok. Tú, Nueve, ¿tuviste que dejar algún momento tu profesión por tu familia? Eh, sí, eso sí, el problema es que, ¿cómo te explico? En el matrimonio las cosas no son igualitarias, ¿sí? Porque por condición de ser mamá, tú estás a cargo de la crianza de los hijos. Y por decirte, me salió a mí una, tenía que irme a Estados Unidos a hacer una capacitación para una parte de, para hacer una parte de microbiología en el área farmacéutica. Pero, el problema era que mis hijos eran pequeñitos y mi marido también viajaba mucho. Entonces, mi marido no podía quedarse a, como es, al cuidado de mis hijos. Entonces, yo, yo tuve que, ahí sí, elegir entre mis hijos y mi carrera. Oh, diez, después de que crecieron tus hijos, ¿fue difícil volver al campo laboral? Ah, verás, yo tuve que hacer una pausa en mi trabajo para criar a mis hijos. Eh, yo les tuve a mis hijos y tuve que, hasta cuando ellos, María Emilia tuvo unos cuatro años. Cuatro años, cuatro años, no, cinco años y David cuatro, dejé yo de trabajar. Entonces, cuando ya David y María Emilia tuvieron cuatro, cinco y cuatro años, yo ya vi que ellos estaban en su, en su escuelita. Ya no dependían mucho de mí y mi esposo estaba haciendo su predoctorado en Alemania. Bien, vi la oportunidad de volver a trabajar. Me había prácticamente ausentado del, de mi industria farmacéutica como seis años. Entonces, dije, ahora es el momento. Eh, justo mi antigua jefa estaba como gerente de la Sherin Plough. Y le dije, Nelly, no sea malita, ayúdame a conseguir trabajo, quiero trabajar. Me dijo, ¿quieres trabajar en serio? Le dije, sí. Me dice, yo te puedo dar, te puedo ayudar, pero solo por seis meses, porque tengo una vacante provisional. Le dije, bueno, me hicieron las pruebas, pasé las pruebas, entré a trabajar a la Sherin Plough. Se suponía por seis meses. Pero me prolongaron el contrato hasta que salí, que fue después de cuatro años que trabajé ahí, que yo salí para pasarme a otro trabajo. No me fue difícil, no me fue difícil. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno conmigo, que nunca he tenido que penar por los trabajos. Gracias a Dios, qué bien. Y la última, once, ¿qué consejo puedes dar a nuestra generación? A ver, el consejo. Primero, que escojan bien lo que quieren, lo que quieren trabajar. Tienes que, es bien difícil cuando tú sales del colegio, que decidir si vas a ser arquitecto, ingeniero, médico, bombero, policía, lo que sea. Tienes que tener una buena orientación profesional. Porque yo te digo, yo me gradué a los 17 años y a los 17 años yo quise ser médico. Pero por circunstancias de la vida, me llevaron por otro lado y fui tecnóloga médica y terminé trabajando en la industria farmacéutica. No es lo que a mí me gusta, pero ya me tocó. Pero los chicos de ahora tienen muchas, muchas ventajas que no teníamos nosotros antiguamente. Porque a nosotros nos encaminaban de una u otra manera y había dos o tres universidades y con eso teníamos que batirnos. Entonces, no nos daban, ¿cómo es? Orientación vocacional, ahora la tienen. Hay un showroom de universidades. Entonces, tienes un montón de abanico para escoger lo que quieres, en lo que quieras seguir, ¿no? En la universidad y en lo que quieras trabajar. Entonces, lo primerito es tener una buena vocación. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y segundo, dedicarle con fe y alegría a lo que haces. Si eres zapatero, bombero, policía, ingeniero, médico, hacerlo con mucho cariño y hacerlo bien. Para que siempre seas el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor zapatero, el mejor médico. Para que te puedan ser reconocido en tu trabajo. Y es una satisfacción para ti, sobre todo para ti, porque dices, yo soy bueno. Yo estoy haciendo bien las cosas y lo que hago me gusta. Eso es lo más importante. Eso es mi hijito. Ok. Ya, eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias por responderme a las preguntas. Ya, mi amor, ojalá te haya ayudado en algo.